Capítulo 3 Lamentable ligereza del romano al creer que los propios dioses penates impotentes para defender a Troya le habían de servir a ellos. Mirad a que dioses tenían a gala los romanos en encomendar la guardia de su ciudad. Que error más lamentable. Se irritan contra nosotros porque decimos todo esto de sus dioses. En cambio no se irritan contra sus escritores que lo inventaron, a quienes han podido estudiar a fuerza de dinero, juzgando además a sus maestros muy dignos de salario, público y de honores. Es precisamente a Virgilio, como al principal y más brillante de todos los poetas, a quien lee de niños para que sus espíritus o ellas tiernos se empapen en él y no pueda caer en el olvido fácilmente, según aquel verso gracia. La vasija de que de nuevo se empapó de un perfume, largo tiempo lo conservó largo. Según este mismo Virgilio, Juno aparece lleno de odio a los troyanos, diciendo a Eolo el rey de los vientos para asusarlo contra ellos. Una raza enemiga, persona mía, va surcando las dos laddas del trinero, tirreno. Llevan consigo a Ilión y a los dioses vencidos de sus hogares hacia Italia. ¿A estos dioses vencidos es a quienes los hombres juiciosos debieron encomendar a Roma para ser invencibles? Juno hablaba así como una mujer irritada, sin saber bien lo que se decía. ¿Y qué Aeneas llamó al piadoso tantas veces? No es él quien cuenta parto, el hijo de... Leotreo, sacerdote de Alcázar, de Apolo, llevando a Rastras en sus manos al objeto del culto, los dioses vencidos y a su necesito, viniendo a mis umbrales en Loc Carrera. Me muestra que tales dioses que no dudan en llamarlos vencidos, le fueron confiados a él más bien que a él, a ellos, o se le dice. Troya, te confías sus objetos de culto y sus penates. Sí, pues, Vigilio a estos dioses los dejaba vencidos, incluso encomendados a un hombre para lograr la fuga. ¿No será una locura pensar que Roma fue acertadamente conanendada a tales protectores y que de no haberlos perdido no hubiera podido ser arrasada? Más aún, dar culto a unos dioses vencidos como a sus guías y defensores, que otra cosa no será si no tener, no ya de humanidades propicias, sino más bien pagadores sin crédito. Roma no había habitado su ruina conservando sus dioses, sino más digno de fe, me parece que estos habrían perecido mucho antes si Roma no hubiera hecho lo posible por conservarlos a ellos. ¿Quién se da cuenta a primera vista de la mala pretensión de ser invencibles bajo la protección de seres vencidos y de afirmar que llegó a su ruina por haber perdido a sus dioses protectores, siendo así que la única causa de su perdición pudo muy bien ser el haber elegido a unos protectores y perecederos? No era el placer de mentir lo que impulsaba a los profetas a escribir y cantar estos versos sobre los dioses vencidos, no, era la fuerza de la verdad lo que los obligaba a ser sinceros como a hombres sensatos. Estas cuestiones las trataré en otro lugar más oportuno, cuidadosa y ampliamente. De momento voy a hablar un poco, según el plan trazado y mis posibilidades, en aquellos ingratos que le imputan a Cristo entre la blasfemia los males que están padeciendo como efecto de la corrupción de su vida. Se les perdonó incluso a ellos por reverencia a Cristo y ellos ni siquiera prestan atención a este hecho. Cuando se enfrenan los acrílicos y perversos desatan contra este nombre las mismas lenguas que lo usaron con hipocresía para salvar su vida. Estas lenguas que frenaronlo es llena de miedo en los lugares a él consagrados, quedando a salvo y sin peligro al ser respetado de sus enemigos por amor a él. Y luego salen furiosos de estos dragadas siros comitando maldiciones contra Cristo.